pero bueno amigo nada muy contento yo la verdad que le quería agradecer también a ustedes siempre por el aguante bueno en todo lo que fue el año ahí en la hacienda que la verdad que fue fue duro a mí me pasaron una banda no me quiero victimizar de nada la verdad no no voy a empezar porque ya está las cosas que te pasan en la vida te pasan para que aprendas y mejoré y sea una mejor una versión evolucionada de tus tubos anterior y eso lo que entendí pero si se me pasaron unas pares de secuencias medias 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 oscuras el año pasado la verdad obviamente nada bueno tuve la ruptura que ustedes saben eso me hizo choto mucho tiempo yo por ahí nunca les demostré eso a ustedes la verdad como que ustedes saben que este proyecto mi vida y pasó eso y dije no pienso no prender o sea voy a hacer lo que sea para seguir vendiendo y meterle y aunque esté hecho pinga por dentro voy a tratar de hacerlo reír a ustedes o entretener o no sea la gente que me escucha como radio la verdad que el trasfondo de eso tuvo sus cosas empecé a hacer un montón de cosas que por ahí no tenía que hacer no no voy a especificarlo más porque ustedes ya me entenderán porque nada la verdad que está extremadamente triste y estaba triste para aprender string y recorría cosas que no no tenía o sea no van no van y eso también trajo que ustedes empezaron a decir está re flaco está re flaco fue de la mano con eso bajé 10 kilos después estaba hecho pija y cada vez que no estaba en stream estaba re oscuro la verdad re oscuro todo el tiempo y y nada amigos ustedes me ayudaron a poder salir de eso la verdad que fue difícil no sea o sea a veces se va a pensar de que no no iba a ser feliz de nuevo literal o como que ese dolor me va a acompañar muchísimo tiempo y no me iba a dejar realmente ser yo de nuevo no pero bueno pude pasar todo eso y eso fue gracias a ustedes y al aguante que 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 nada que siempre me hicieron perro posta y o sea fue difícil para mí tratar de decirle esto sigue por ahí tranquilamente no podría decir nada y hacer como si todo veras todo piola porque usted en ese momento vieron piola pero la verdad que era esa fueron unos meses así pero nada ahora estoy re piola y ya pasé todo eso y ya estoy comiendo más piola y estoy pensando entre nada y nada amigo y ya ahora pensar solamente en hacer más contenido y en hacer más stream y hacer cosas más piola y nada eso posta amigo gracias siempre a la gente muchas gracias muchas gracias y bueno nada boludo posta se los quería agradecer la verdad porque por ahí yo sé que ustedes no me quiero enganchar más porque ya saben cómo me pongo nada eso realmente les agradezco y voy a hacer lo mejor que pueda para devolverles eso no porque posta fueron 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 unas fueron unas par de secuencias largas pero nada ya estamos acá estamos repiola y es amigo posta el mensaje que le puedo dar es es todo pasa así la vida te pecho 200 vergas o amigo y sea una lluvia de leche constante en la cara todo pasa mío y eso y que no no hay que dejar de meterle y meterle y meterle y meterle que nada eso yo creo que la vida se trata de eso no aguantar cuando hay que aguantar y disfrutar cuando hay que disfrutar o no sí sí